Bienvenidos a los foques sin censura o histórico. Mucho talento, señores, en esta cabina de los foques de radio show Maciel Taveras. Maciel. Bueno, Santiago, ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí, sorprendida, veo finalmente de cerca, todo este engranaje que tú has tenido aquí por años y la verdad me gusta ver gente joven así, fajadora, gracias por la invitación. No, no, a ti por la oportunidad. Señores, miren, a Maciel la ha llamado medio mundo para entrevistarla. Ella me dijo, mira, Santiago, quiero estar ahí en los foques sin censura y yo, miren, señores, mojé de una vez. Suena terrible. De la manera positiva, claro. Claro que sí. Maciel, Dominicana. Dominicana. ¿Dónde naciste? Así me dicen, donde quiera que voy y eso soy. ¿Dónde naciste? Yo nací en la capital, mis padres son mocanos, y yo representé a Santiago de los Caballeros en el Miss República Dominicana. Miss República Dominicana, ¿en qué año fue? En el 2007. 2007. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la experiencia? Realmente en los certámenes de belleza hay coyunturas adversas, hay dinero por detrás, para las escogencias, para las ganadoras. Ahora lo busqué. Bueno, tú sabes que es una pregunta que tiene su su fueguito, pero es bueno hacerla. ¿Sabes qué? Mi año, el 2007, fue un año, yo digo que yo corrí con suerte. No creo en la suerte, uno usa esa palabra, yo creo en la gracia de Dios. Sí. Pero a mí me fue bien, porque era que ese año especial se cumplía en los 50 años del Miss República Dominicana, y todo el mundo estaba como volcado en intensamente en esa corona, y yo como que me aparté en competir conmigo misma, y lo logré. Con relación a que si hay dinero de por medio, por atrás, por donde sea. Yo puedo decir que mi concurso fue bastante limpio, no porque gané yo, sino porque el mundo entero vio lo que le aconteció allí, que por más deseo que tuvieran X o Y para alcanzar el título, ganó la que tenía que ganar, y la que Dios tenía en mente, que era yo en ese momento. Luego ganó otra compañera, y así fueron surgiendo otras cada año. Sí. Pero donde quiera que hay un concurso, Santiago, que hay una posibilidad de que alguien gane algo, tú sabes que van a aparecer gente tratando de tal vez irse por alguna tangente. Sin embargo, mira, Dios está ahí arriba y todo lo ve, y cuando tú trabajas con interés y con seriedad, él te mete la mano, eso fue lo que hizo conmigo. ¿Cómo es el proceso para ser parte de un certamen de belleza aquí en República Dominicana? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Bueno, siempre ha sido que o la presidenta, directora del concurso, te mira y dice, bueno, me gustaría que estuvieras en el concurso, creo que das la talla, o de repente abren un casting y tú vas y te presentas. Sí. Tienen diferentes vías. Por lo general, son esas dos. Ok. Y aquí, sí, son plataformas que te pueden ayudar a que la gente vea tu talento, que la gente te siga. Y bueno, qué decir, de Venezuela, México y otros países, o en Bolivia, porque fue donde tuve la oportunidad de salir electa Miss Hispanoamericana, ya hace diez años, donde es una plaza que, bueno, trabajé muchísimo, me fue súper bien, campañas de rostro, de cabello, de todo lo que tú te puedes imaginar. O sea que sí, se hacen o por casting o por selección preliminar. ¿Y cuál fue los premios que ganaste con el concurso de belleza? ¿Los premios? ¿Dan premios? ¿Es de que una corona y un abrazo? ¿Es de que lloré? No. Déjame decirte que el día del Miss República Dominicana, tú sabes que el sueño y la ilusión de una joven de veinte, veintidós años, no es el mismo de una mujer de, qué sé yo, treinta, cuarenta, cincuenta. En el momento uno dice, wow, gané la corona y el sueño y todo lo demás. Pero cuando me pasaron esa llave, yo me gané en ese año una Ford Explorer, creo que era, sí, naranja, bellísima, de 2007 del año. Me pasaron esa llave y yo dije, wow, pero estoy montada. O sea que nada más no hay que ganarte. También me regalaron muchísimos servicios para belleza, gimnasio, muchas cosas que son necesarias para el día a día, formación actoral. Yo recuerdo que Enrique Chao fue mi primer profesor de teatro, lo cual agradezco a ese concurso maravilloso. Allá en el Hispanoamericana gané mejor rostro, eso me apuntaba de inmediato a tener un contrato importante, que fue uno de los más importantes que tuve en mi andar como Miss, con la línea Yambal que salió en Brasil, salió en Bolivia, España, Venezuela. Tú no te imaginas, o sea, me regalaron joyas, me regalaron un monto efectivo que no era tantísimo dinero con relación a todos los premios en especie, pero sí, me fue muy bien. Esos años yo los atesoro bastante, me fue bien. Una cosa, fuiste entonces a Miss Universo. Fui a Miss Universo, pero ahí me guayé. ¿Qué pasó? ¿En qué país fue que se realizó ese año? Ay, Dios mío. Bueno, no me guayé, la prensa me quiso, la gente me celebraba, la dominicana, la dominicana, pero bueno, no pude entrar. ¿Pero en qué país fue en México? Eso fue en México, eso fue en México y fue en el, en un año donde yo no sé qué pasaba, Santiago, pero había como una efervescencia con el Miss Universo y estaban todos los ojos de la prensa, en la prensa internacional, en las latinas y ahí estábamos también en las favoritas y me fue muy bien. Luego fue que fui al Miss Hispanoamericana y ahí sí gané rostro, entrevista con el jurado y el título oficial y de las más populares del concurso. Tu preparación académica, porque se vincula mucho estas mujeres de Miss Universo, de las Miss, qué sé yo qué, las Miss, de la de concurso de belleza, se vinculan con que son brutas, que son tayotas. Ay, no me le digas así que se me ofende. No, 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 se vinculan porque mire, hay, hay cientos de videos donde se le preguntan cosas básicas y se enredan. Yo sé que es parte por el nerviosismo que impera en este tipo de torneos, pero tu preparación académica. No te diría que esa risita puede resultar capciosa. Mira, tú sabes qué, Santiago, que tienes razón, a veces uno ve esos videos y uno dice, wow, qué pasó ahí. Yo le doy gracias a Dios, yo no sé, bueno, yo sé lo que es. Siempre que voy a un escenario, siempre que salgo en algo, en lo que sea, incluso en la intimidad de mi vida, yo pongo a Dios primero, en todo, y Él me ilumina y me ayuda, porque a cualquiera se le puede ir algo públicamente. De hecho, cuando me hacen preguntas un poco profundas, yo me cuido y trato como de, pero a cualquiera le pasa. Ahora, tú tienes razón, no sé por qué, en algún momento, algunas mises han puesto más atención en lo físico, han puesto más atención en el maquillaje, en las cirugías, y tal vez se han olvidado de lo principal, que es la formación. Yo soy una tipa muy orgánica, muy llana, yo voy a los concursos, claro, me arreglo, tengo que salir bien, es un concurso de belleza, pero yo conecto con la gente, yo en ese pueblo, en Bolivia, yo hablaba con la gente, iba a las plazas, y a la gente le gusta eso. Cuando tú conectas con la gente, ya la noche final en un escenario, te es más fácil expresar tu sentir, no tienes que elaborar una respuesta. No sé si me doy a entender. Sí, ¿y cómo fue tu niñez? Mi niñez fue, fue una mezcla de mucha alegría, mucha, mucho jugar, tú sabes que los juegos de antes no son los de ahora, mucho. ¿Papel a mamá? ¿Cómo dices? ¿Papel a mamá? Llegué a jugar eso. Se jugaba la botellita, que sí, en los parques, yo era como un marimacho, yo no sé si tú ves aquí, yo tengo una pequeña cicatriz, que todavía, bueno, otra aquí. Yo pensaba que tú hiciste un papel de llave, no fue. No, yo, yo era un poquito marimacho y, y me, esa infancia fue, fue, fue bonita, fue intensa. Y digo, también, tú sabes, una mezcla de sabores, porque también recuerdo el divorcio de mis padres, ellos se divorciaron cuando yo era adolescente, ya pasando a la adultez, y ya ahí como que las cosas cambiaron, pero la niñez, niñez, yo, yo tuve una niñez mágica, mis papás trataron de que yo tuviera todo, desde la llagua de, que uno se tiraba de los parques, ¿te acuerdas? Hasta los fufú que uno llegó a hacer, yo pasé por todo eso, hasta llegar a la casita de Barbie, después, cuando podíamos más, en un futuro, pero, pero sí sentí una niñez muy bonita, y muy intensa. ¿En qué sector tú vivías? Yo vivía en mi barrio querido que nunca olvido, los Jardines del Norte. ¿Y eso es barrio ahí? Bueno, uno le dice así, porque, como tú sabes, barrio de uno. Barrio de Walay, Compotilla. No, pero bueno, mi localidad, los jardines, o sea, jardinera, yo nací ahí. Eso, eso me dio popi por ahí todavía. Tiene su popi la andia, sí, pero, pero ahí me crié, en todos esos parques me conocen, y yo lo conozco a ellos. ¿A qué edad tuviste tu primer novio? Tú sabes que yo fui un poco tardía en eso. Sí. Yo no sé por qué, Santiago, porque realmente me enamoraban, pero yo me sentía un poco Betty la Fea, aquí entre nos. ¿En serio? Yo no sé, yo sentía como, no me sentía fea, pero me sentía, yo usaba unos lentes un poco gruesos, yo, por allá andan fotos. ¿De verdad? ¿Flow Betty la Fea? En ese flow, sí, como flow botella de refresco, al final. Ajá. Esos lentes así grandes, yo tenía una colita. Ese tipo de mujeres. Tienen lo suyo, porque déjame decirte que yo recuerdo que yo, bueno, hablando del noviecito, fue como a los 16. ¿Qué tuviste tu primer novio? 16 para 17, eso fue tarde en mi tiempo, porque yo recuerdo para 17. No, 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 tan tarde. El asunto es que uno empezó como calladito, mirándose en el recreo, y como que no terminaba de oficializar los amores, y yo me acuerdo en mi graduación, que yo me quité la colita, porque yo usaba siempre una colita como con el pelo rizado, yo siempre he tenido el pelo ondulado, rizado, y mis cacos de botella, como le decían. Entonces, cuando yo aparecí en la graduación, sin los lentes, con la colita laseada, y un pantalón como apretado, que se me vio aquel cuerpo, la gente, wow, y esa es Maciel. Y ahí como que cogí el real. El cocotón de los tigres. El real, sí, como el real. ¿Y quién fue el afortunado, el primer novio? Bueno, yo no sé si tenga que mencionarlo ahora, no viene el caso, pero un muchachito. Este es lo que es sin censura, Maciel. Yo sé. Esto no es de cuchibri, ni por allí, el flow. Sin censura. Esta es la entrevista biográfica tuya, real. ¿Quién fue el afortunado? ¿Está vivo? Ay, Dios, él está vivo, sí, pero que tiene su relación, y no quiero estarlo mencionando. ¿Qué verdad? Sí, un muchachito. ¿Y tú estás en contacto con él? No estoy en contacto con él, pero una vez él vino al país, y así. ¿Y cómo tú sabes que tiene una relación? Bueno, porque tú sabes que está la gente que le decían, ay, pero tú supiste, fulano, tiene como tantos años con fulana. Yo no llevo mucho esas cuentas, pero sé que tiene a alguien, y yo también hice mi vida y todo, pero fue algo lindo. Él bailó conmigo en los 15. ¿Sí? Sí, en mi fiesta de 15. ¿Y ha tenido mucho novio tú? Tú sabes que, Santiago, yo... ¿No le has dedicado mucho tiempo al amor tú? Yo le he dedicado tiempo. Lo que yo soy es muy selectiva, porque yo me muevo por lo que siento, no por lo que veo. ¿Y entonces? Y sentir, para una mujer como yo, que soy intensa, tampoco es tan fácil. Dice, ay, me gustó a fulano. Tiene que haber como algo. Yo no sé si tú me entiendes. Sí. Me da la impresión de que tú eres así. ¿Cómo? Que tú no eres, de que, ah, me fui aquí. Que tiene que sentir, que tiene que haber algo profundo. Un fuego. Y ese gancho. Digo yo, porque yo te veo como un tipo como bien centrado. Yo soy un tipo de... Sí. Entonces, la gente así, oye, tenemos algo en común. Sí. No tenemos chance para bla, bla, bla y disparate. Ajá. Tienen que ser vainas reales. Sí. Yo, por ejemplo, soy una mujer que... He tenido a mis novios, pero no de que las realistas. Yo he tenido relaciones largas. Sí. Intensas, chulas, bien. ¿En serio? ¿De qué tiempo promedio? ¿Dos años, tres? Ay, Dios. Hay una muy larga. ¿De cuánto? Ay, yo duré como nueve años con una ¿Nueve? Sí. No, pues yo... Éramos primero amigos, después pasamos a novio, tuvimos casada y después como que no se dio porque me fui a Los Ángeles a vivir. ¿Y por qué? ¿Qué falló ahí? ¿Nueve años? No, no falló nada. Oye, ¿qué fue? Yo, el destino mío está en esa ciudad. Acuérdate que yo me fui a estudiar hace diez años exactamente. Sí. A Los Ángeles, California, donde yo recogí lo bate y dije, espérate, esto es lo que yo tengo que hacer. Y a perseguir mi sueño. Entonces, ahí se rompió. No tenía visa, él era deportado. No, él tenía, pero cogerle atrás a una mujer para allá, tan lejos. O sea, negociamos el ir, venir y todo eso y se intentaron cosas, pero ya, ya eso, entiendo que lo hay. Y a los nueve años, mano. Nueve años. ¿Eh? Yo siempre hablo de eso porque es que eso es como raro, ¿no? Todo el mundo dura nueve años sin casarse. No, no es imposible. Yo sé que él también me recuerda, pero después tuve una relación, después de ahí. Sí. Más corta, intensa, chévere, con un hombre. ¿A qué te lo llamo intensa? Bueno, tú sabes, intensa es que se gustaban mucho ambos, que estaban por eso, pero el asunto es que yo estoy allá. La persona era de aquí y era un tipo disponible, un tipo, incluso no tenía ni hijos. Sí. Sí, que se podía una relación larga y atacasarse y de todo, pero el suelo... O sea, si tiene hijos se jode contigo. No, no es que se jode, lo que pasa es que hay escenarios y hay escenarios. Si es una persona con hijos, aunque no esté casado, que tal y que, uh, la mamá de los niños, uh, tú sabes que esos mareos a veces son difíciles. Sí. Tú sabes, entonces ya cuando es un hombre que es disponible, que es de contemporáneo contigo, que tal, bueno, pues uno dice, vamos, vamos a ir. Vamos al mambo. Vamos a ir, entonces el asunto fue que no se pudo porque yo estoy allá. Entonces nadie va a agarrar y decir, ok, por tu linda cara, déjame agarrar lo bate y irme para allá, porque yo soy la actriz, la actriz soy yo, a menos que yo me encuentre un actor que esté en ese güey. También. Hace 10 años te fuiste, pero ¿qué estudiaste aquí, en RD? Yo estudié diseño de interiores. Fíjate cómo vengo descubriéndome como actriz, porque el arte siempre ha estado en mí. Diseño de interiores, yo era de la que iba con su jean a su universidad, a tirar su foto, llegué a hacer algunos diseños de lugares, family room, casa, hasta una discoteca, llegué a diseñar una vez. Sí. Sí, me gané un dinero, de verdad que sí. Entonces después, cuando me descubro en el Miss República, que ahí es donde empiezo a estar en contacto con la actuación, con Enrique Chao, es que yo digo, todo lo mío. Pero sí, diseño de interiores fue lo que estudié. Ok. Entonces, tu primera película aquí, o tu primera obra teatral, tu primer trabajo como actriz. Yo tengo que irme un chismo para atrás, porque yo, tú sabes que yo trabajaba promoción. Eso fue antes del Miss República. Yo me di mi Marta Morena. Tu, 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 tu supermercado. Yo llegué a ir, como en dos ocasiones, claro que sí, porque me pagaban súper bien, yo siempre he sido una tipa de trabajo. Me decían, oye, son dos meses, te va a ganar, yo me acuerdo, 60, 70 mil. En aquel tiempo. Un dinero. Era un dinero. Entonces, mi mamá decía y mi papá, bueno, si la marca no es algo que te afecta, tú estás trabajando con móvil y nada de eso, dale para allá. Y yo, yo trabajé súper bien. Yo me compré mi primer carrito cuando yo tenía 17 años. Oye. Sí, yo trabajaba mucho. ¿Montar de una vez y de todo? Pero no un carrazo, un carrito, ¿sabes? Para un momento de uno. El asunto es que yo empecé ahí. Entonces, luego me voy a estudiar, luego regreso. La primera obra de teatro fue Divas en Karaoke Show, que fue, como tu nombre lo dice, la interpretación de divas de la música. Ahí pude hacer a Selena, que es porque es en el momento. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 12. Ah, pero te persigue la vaina. ¿Viste? No, es que esa estaba en mi destino. Entonces, yo empecé, yo hice a Selena, un musical lindísimo, con todos los vestuarios de ella, con varias canciones de ella. Hice a Shakira, hice también a Paloma San Basilio, fue, no. Fue otra artista, la recordaré ahorita, pero me fue súper bien. Y tú cantando en vivo, cantando. Después de ahí, canté en vivo, pero tú veas, y me salió bien, yo no entiendo ahora qué es lo que pasa. Me salió, te lo juro. Me salió. Yo cantaba y de todo, y la gente aplaudía. Sí. Yo creo que Dios me está guardando el chin de boba cuando yo vaya a filmar la serie. Yo creo eso. Mira, entonces después vino, después vino, ok, Divas en Karaoke, y después Mujeres Infieles, donde hice siete personajes distintos. Ahí fue que me desdoblé full, y la gente, la crítica fue muy buena. Entonces, luego vino la película El Encuentro. El Encuentro. Con Alfonso Rodríguez, que fue mi primer protagónico. Sí. En ese año, donde yo hice todo lo que te dije, bueno, después de Divas en Karaoke, hice El Encuentro, y luego la otra, Penélope, fueron años intensos, porque yo también estaba en televisión aquí. ¿En qué programa? Yo iba de invitada a No Hay Dos Sin Tres, a hacer imitaciones, porque ese es mi nicho, o sea, yo soy actriz, y yo no cambio eso, Santiago, por tal y que cambié de arriba a abajo, y súper maquillada, y puesta, de que, ahora, con ustedes, fulano, no, espérate, suéltame eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hay que despatillarse, hacer su show, porque eso es lo que a mí me gusta. Entonces, la gente no entendía al principio, y decía, ve acá, porque yo lo hago bien, me sale bien, y yo presento, y yo puedo estar en un escenario formal, pero llega un punto en mi vida, en que yo tengo que actuar, porque eso es lo que yo soy, actriz. Entonces, yo decidí darle más calor a mi nicho. ¿Y cuáles otros filmes trabajaste? Bueno, el histórico que te estaba mencionando, que es con Vladimir Abud, un director, ganador de Soberano, aquí, buenísimo, uno de los mejores, yo diría, la otra Penélope, que no ha salido. Fíjate cómo Alfonso Rodríguez y Vladimir Abud me dan la oportunidad en cine, con dos protagónicos casi juntos, eso me ha ayudado mucho, tú no te imaginas, porque cuando yo voy allá a Los Ángeles, a estas, a estos festivales de cine, a estos talleres que yo hago, porque me he seguido trabajando esa parte, cuando la gente te pregunta qué has hecho, que tú le mencionas, y ven los pósteres, dicen wow, pero ciertamente estás haciendo cine. Hay una trayectoria. Oh, sí, eso no es lo lógico, ya uno tiene, tú sabes. Y entonces te vas a Los Ángeles, tus primeros días por allá, donde vives o vivías, de qué te mantenías, si trabajas fuera de lo que es el arte, un trabajo normal para mantener los gastos, ¿cómo es la vaina? ¿Estás chapeando un viejo? ¿Cómo es la vaina? Ay, no, esa última no, no sería yo. Mira, yo me fui, voy a empezar por la primera respuesta a la primera pregunta, me fui y cuando me fui en mi último viaje, porque acuérdate que todo lo que te he contado ha sido en mis regresos aquí, con un que he estado fijísima ya, he estado entrando y saliendo, por el asunto de que ahora es que me voy a ser ciudadana, Dios mediante, será en el tiempo de Dios, pero lo estoy trabajando. El asunto es que yo me fui en el último viaje, tenía dos maletas grandes, dos maletas rojas, las recuerdo como ahora, y yo me senté antes de salir de mi casa y dije, wow, todo lo que yo tengo en la vida, aparte del dinerito que tengo guardado, porque hay que recoger, para uno irse, uno no puede irse, con una mano, al pelo, no, no, nunca al pelo, aunque sea con algo y tú no se va, obligado, el asunto es que yo miré las dos maletas y yo dije, wow, todo lo que yo tengo en la vida está aquí, porque yo los muebles, la televisión, todo lo que estaba en mi casa, yo lo vendí para irme, o sea, yo recogí, telefoní una y me fui, la última vez que me fui que hace casi dos años, ya en definitiva, y con relación a cómo me he mantenido, yo gracias a Dios, luego de que gané en mi república, yo no me he parado, Santiago, yo he recibido propuestas para hacer la imagen pública de marcas, yo he trabajado con marcas tanto en el país como fuera del país, esas publicidades pagan muy bien, yo tengo una imagen potable, gracias a Dios, las marcas confían en mí, todavía yo hago trabajos, oye, ¿cómo? Hasta por Instagram, estando allá, o sea, me pagan, sí, pero de ahí uno no puede vivir, yo gracias a Dios no he tenido mala cabeza en cuanto a los números, yo siempre me he encargado de guardar, no soy de las que ahorra mucho, porque yo creo que la vida tampoco la puede llevar uno tan, tú sabes, guardando, yo no ando comprando disparate, pero mis gastos básicos los cubro con mis trabajos, y gracias a Dios me va bien, no he tenido ni siquiera que abrir un canal de YouTube, que tú sabes que todo el mundo tiene eso, pero aprovecho que menciono eso, para decirte que no lo he hecho, porque el tiempo, hay que sacarlo, cuando te vi que llegué aquí, te vi fajado, dije, no, pero este tipo es un héroe, o sea, editar, producir, yo hice eso por 10 años, si tú veras lo cheque te ríe de nuevo, yo sé, yo sé, yo te voy a tirar una, ¿cuánto tú ganas? Yo te voy a enseñar ahora, no, tú estás guisando, Santiago, aquí entre nos, te voy a enseñar ahora, mira, y tú nunca has tenido un trabajo allá de mesera o algo así, si tú supieras que he hecho trabajo, no de mesera, no porque los denigra, al contrario, el trabajo dignifica, y a mí me encanta trabajar, yo he colaborado con proyectos, acuérdate, Santiago, que yo no puedo trabajar oficialmente allá, acuérdate que los trabajitos lo he venido a hacer aquí, ok, recuerda que te mencioné la película, la otra, la otra, cuando a ti te cae una peliculita, tú no puedes ponerte de lo que habías a comprar cartera Luis Butón, señores, este es el mensaje para la sociedad dominicana, para las mujeres que me oyen, los últimos 28 días, déjame, no lo diga, no lo diga, no lo diga, pero Santiago, yo con eso agarro y saco un apartamentito, otro aquí, yo te dije, abre el YouTube, tú, no, yo, tú me vas a dar la coordenada, yo voy a abrir un canal de ellos, tú, señores, cambiate de parecer, óyeme, pero bien, oye, 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 no, pero tú sabes qué, tíralo el numerito, mire, entonces, tú has hecho tu cosita, tú has comprado cartera Luis Butón, no, 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 el lujo más caro que tú te ha dado, ¿qué ha sido? ¿cuál ha sido? Espérate, antes de entrar ahí, tú sabes qué, Santiago, un mensaje para las mujeres que me escuchan, yo sé que muchas damas que han tenido la oportunidad de trabajar, que son jóvenes, que están como yo, en busca de un sueño, que son artistas, han tenido la oportunidad de guardar su par de pesos, pero entonces la explotadera de ojo, la compradera de cartera fina, la viajadera sin poder, óyeme, cuando tú me ves que yo me muevo de este país, o me fui a Los Ángeles, o me fui a un festival de cine, tú me entiendes, lo estoy detrás de tu vaina, mi amor, estoy invirtiendo en mi carrera, yo he estado en Sundance Film Festival, yo he estado en todos los festivales A, pero yo agarro y me preparo, y no voy a romper ojo, no, mi amor, yo voy, y yo voy a modo, a modo, ¿cómo se llama? José. A modo presupuesto, a modo donde me vas a poner, y entre el cambio, y vaina, hay que manejarse. ¿Y el mayor lujo? Ah, el mayor lujo, bueno. Un picapollo, un picapollo caro. Un picapollo chino. Tú sabes que a mí, el mayor lujo para mí, tú me vas a decir que esta muchacha es rara. Sí. Ver a mi familia, ver a mi mamá, ver a mi hermanito, cumplir un sueño de ellos, es un mayor logro para mí. O sea. Pero es un lujo, un lujo, hombre. Un lujo, bueno, no, espérate. ¿Qué te diste tú? Yo me di un lujo de que mi mamá tuviera su casa propia en Piantini, por ejemplo. Ok. Es un lujo, para mí, yo no sé cómo tú lo veas. No, es un lujo. En Serrayé, perdón. No, es un logro personal, está hablando de un lujo, algo que tú te compraste, caro. Ah, una vaina de que yo compré. O te comiste una tostada caro, un jugo caro, algo. Lo que pasa es que se está manejando mucho el intercambio últimamente. Y me he dado lujo. Me he dado lujo a nivel de... No, pero déjame ver. Pero con tu dinero, con tu dinero. Con mi dinero, que yo dije de que ay, me compré esto. Una blusa, una vaina. Tú sabes que allá en Los Ángeles, yo agarré y dije, este cuadrito, porque es chiquito, tu estudio está muy lindo, por cierto. Gracias. Me encantó. Me sentí en un lugar donde hay pasión. A tus órdenes. Está bello. Bueno, se parece a esto, es un cuadrito, chulito, se ve bien. Yo dije, no, este lugar, yo lo voy a poner bonito. Y agarré y compré mueblecito blanco. Ajá. Y como detallito. Pero vainita Ikea todavía, porque no estamos, no estamos de lleno. No, pero si, 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 si no se cae uno cuando se sienta, está tú bien. Exacto. No, pero está bonito, está bonito. Y eso es como un lujito para mí. Es un lujo, Santiago, porque es que la renta es muy cara en Los Ángeles. Sí, es pesado. Es un lujo vivir en esa ciudad. O sea, estar ahí, poderte ir a todos esos festivales de cine, estar en las premieres más importantes, porque yo tengo que pagar para tú, para ir a muchos sitios que son lejos, o comprar tickets, o por ejemplo en Las Vegas, la vez que fui a ver una noche con Pachino, One Night with Pachino, eso me costó un dinero, es un lujo para mí. Tú estás hablando con un artista, tú estás hablando con una mujer que fácil le dicen, mira, tú tienes que pagar no sé cuánto para tú ir a oír Almodóvar en una charla de 7 a 10, y yo fácil doy dinero por eso, porque es mi, es mi pasión. Es su pasión. Claro, es un lujo para mí. Es tu pasión. Mira, una cosita. Allá en Los Ángeles, entonces, tú haces audiciones, ¿cómo es José Guaya? Es una palabra que le pega muy bien a esa vida, porque es que tú, en tu casa, mirando Netflix, no vas a conseguir nada. Y esto es un mensaje que quiero dar a la gente que se pregunta todavía, 10 años después, ¿y qué ella hace ahí? ¿Tú sabes lo que yo hago ahí? Por ejemplo, en un American Film Fest, que es el festival de cine americano, oyendo a Nicole Kidman, oyendo a la otra, a Natalie Portman, cuando subo la foto, que se preguntan algunos, y yo me río. ¿Qué ella hace ahí? ¿Tú sabes lo que yo hago ahí? Puliendo el oído, haciendo mi fila, aprendiendo de los que están, y ligándome en la industria. Entonces, el joseo ahí es, hay una agenda diaria de tú, si estás audicionando, prepararte para tus audiciones, y los actores que me están escuchando me van a entender, prepararte no es de la noche a la mañana decir, ah, déjame pintarme la boca de rojo y sacame una pollina. No, yo tengo dos meses cultivando este personaje. De Selena. Y ya yo me siento ella, porque la gente dirá, pero oye acá, ¿cómo que te siente ella? Sí, porque tú lo vas cultivando desde adentro. Entonces, ese es el joseo de allá. Si te dan la oportunidad de audicionar, prepararte para la audición. En cuanto a los proyectos tú has audicionado, más o menos. Lo que pasa es que audicionar formalmente no lo había hecho hasta hoy, hasta con Selena. Fíjate lo mágico de esto. Esta es la primera audición formal a través de una agencia americana que yo tengo. Por eso es que yo me siento con tanta fe, porque es imposible, casi imposible, que tú estando desde el 2009 en una ciudad como esa, no haber audicionado formal a través de una agencia americana, porque yo no había encontrado una agente que realmente me moviera al nivel que yo quería. Porque hay que hacer una fila, Santiago. Es lo mismo que en la música. Tú agarras, conoces a fulano que te está pegando un altito y el otro, pero no te cuadra porque el fulano no te lleva donde es, hasta que tú das con el que es. Entonces, ya yo he pasado por ahí. Entonces, las audiciones no la había hecho porque yo no tenía la oportunidad de trabajar en el momento que conocía a las personas indicadas, porque ya no tenía la visa de trabajo, por ejemplo. Se me había vencido. O sea, no se había dado el timing. Ahora agarro, puedo, porque estoy en medio de un proceso de regular mi estatus allá, para poder trabajar ful allá. Entonces, ahora se dio el timing de que conocí a esta agencia americana, de que ya el proceso me permite aplicar y de que el tiempo, Dios lo ha querido manejar a mi favor para que yo pudiese estar en esa audición. Entonces, llega una sola respuesta de varias que tú mandas, porque las audiciones se mandan con fotos. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo el proceso? Dale. Bueno, el proceso es, dependiendo de tu agente, tú tienes una página donde están tus fotografías, donde están tu IMBD, por ejemplo, que es otra página que... ¿Qué es eso, IMBD? Bueno, es donde está, donde están tu trayectoria como actor, como director, como persona de las artes. Hasta como pasa agua, lo que sea. No, pasa agua, no. Todo lo que has hecho en las artes. Puede ser escritor, puede ser editor. El asunto es que cuando tienes ya un historial que puede ser tomado en cuenta para audicionar, tu agente lo toma, lo envía a los proyectos en los cuales tú encajarías. Entonces, la única respuesta que pudimos recibir fue la invitación para Selena Netflix. Ok. E incluso le habían comunicado que ya nos habían tenido en cuenta y que qué bueno que nos encontraron. Oye. Entonces, luego de estar en esa audición con quinientas cincuenta y pico de mujeres. ¿Hay más de cincuenta y pico de quinientas porque parecen a Selena? Bueno, no se parecen idénticas, pero unas se parecen en el cuerpo, otras en la voz, otras en el rostro. ¿Y tú, en qué más te parece a ella? Yo me parezco a ella en que he construido un personaje de adentro hacia afuera. Nadie en esas diecisiete podrá sentir más a Selena. Espérate, vamos a llegar a las diecisiete. Ahora, quinientas primero. Quinientas cincuenta. ¿Cómo fue la vaina? ¿Fuiste allá y te vieron personal? Bueno. ¿O mandaste de todo? Lo primero que ellos te piden es los videos. Eso, la preselección, te preseleccionaron. Ahora, quiero verte. O sea, tú estás adentro. Cuando yo me enteré de que estaba adentro, eso fue una locura. Yo ni siquiera lo iba a compartir, pero mi agente me dijo, no, vamos a compartirlo porque el mundo cambió. Eso era antes que tú te quedabas callado a ver qué pasaba. Allá no. El mundo cambió, hermano. Ahora redes sociales. Entendemos la bulla. Claro. Y además, tú sabes que es, Santiago. Yo no he hecho ninguna bulla. La bulla la ha hecho la gente mía que me quiere. Yo mandé mi notica. ¿Cómo todo el mundo la manda? Informé. Ahora, salió en todos los medios. Esta es la noticia del año, para que tú sepas. Sí. Mi amor, es que salió en todos los lados. Y no creo que otra buena noticia. Ah, buena. Buena, porque espérate. Esta es la buena noticia del año. Mira, yo no me fajé en una plaza. Yo no le quité el marihuana a nadie. Yo no salí desnuda. Yo no hice nada. Yo lo único que he hecho es decirle al mundo, wow, que ah, pero soy preseleccionada en esto, en lo cual tengo 10 años trabajando. Me siento bien. Ya. Y entonces, recientemente. Tú me pregúntate algo y cómo que se me fue, porque me emocioné con esto. ¿Qué fue? Nos recordamos ahora también. Espérate. También. Mira, entonces, te preseleccionaron para estar en las 17 finales. Ay, perdón. Sí. Tú me pregúntate, escúchame, Santiago, que yo tenía parecido a ella. Sí. Yo te dije que. El personaje. Ajá. Pero físicamente. ¿Qué tú crees? Ok, desde adentro la conozco muy bien. O sea, te puedo decir cosas de ella que. Vamos, vamos para allá ahora para que tú me digas cómo te preparaste. Pero físicamente. Ajá. Yo, aunque estoy un poquito delgada ahora, tú miras fotos mía de un poquito atrás y yo tengo las curvas de ella un poco. Tú, tú vas a comer, vas a comer mucho, mucho, Jenny, que mucha vaina. Yo estoy comiendo como una loca. Yo estoy comiendo pasta, arroz de noche, porque mi contextura es delgada y yo suelo adelgazar hasta de un estornudo. Ajá. Esa es mi contextura. Yo soy una mujer flaca con pi, para no mencionarlo. Menciona. Flaca con mi curva. Ok. Que la tengo ahí, que son naturales, porque soy hija de Carmen. Y si ustedes no creen, pues busquenla a ella y ustedes van a ver qué es lo que 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 es. Entonces, eso, el color de piel, me parece muchísimo a ella, el tono. Yo soy un poquito ojo rasgado, achinadita como ella. Sí. Mi cabello se presta mucho para cualquier estilismo de los cuales ella usaba. El espíritu, la risa, lo soñadora que ella era. Todo eso se parece a mi cabello. Yo a ella. Te seleccionaron en el... Tú no estás riendo, porque tú me estás viendo como en el mood como se leen. No, no, me gusta, me gusta. En el diecisiete, diecisiete finalistas. Ahí voy. ¿Cuándo te notificaron eso? ¿Cuándo te dijeron eso? Eso hace como, yo creo que dos días. Dos días. ¿Quién te dijo eso a ti? La agencia para la cual yo trabajo. ¿Qué te dijo la agencia? Start Management. ¿Qué te dijeron a ellos? Me escribí un email, yo no lo había leído. Porque yo estaba ocupada, yo estoy tomando clases para perfeccionar mi inglés en torno a las líneas que tengo que hacer en la primera audición luego de la preselección. Ok. Yo he estado muy enfocada. Yo comparto fotos porque llego a mi casa y digo, déjame compartirla. Pero he estado muy enfocada. El asunto es que me escribieron un email, no lo había escrito, no lo había leído. Y cuando ella no me encuentra por email, me llama. Y me dice, nosotros queremos informarte que estamos entre las 17 finales de la productora Campanario Films, que es la productora que le va a hacer la serie. ¿Tú no tienes idea de dar un nombre? ¿Vas a mandar un correo? No, porque yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo. Estos haters. No, 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 yo no estoy diciendo el nombre, yo estoy diciendo el nombre de la productora. Y además el nombre que he dicho abiertamente es el nombre de mi agencia, mi agente mía. Ok. Que me contrató y me dijo, yo te quiero en mi agencia a ti, porque tú eres... Cuando viste ese correo entonces. Me volví loca, feliz. Yo no quería hablar eso, pero ella me dijo, no importa Maciel. Compártelo. Compártelo. El mundo ya cambió. ¿Y cuándo seleccionan ya la candidata real? You're being selected in the 17 for Selena Netflix. Dominicana, bla, bla, bla. Y un cual le va a venir en inglés. Qué chévere. Pero hay una fecha a tope para la escogencia de la candidata, de la protagonista, de la que va a personas significadas. Sí. ¿Cuál es la fecha a tope? Estamos en junio, en julio. Sí. A principios de julio el mundo ya sabrá quién es Selena Netflix, quién es ella. Bueno, yo te voy a decir algo, Santiago. Yo me voy a atrever a decir, a hacer un acto de fe aquí. Sí. Mira, la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Yo le creo a un Dios vivo que me ha llevado hasta aquí por un propósito. Y yo le voy a decir al mundo que Dios es la puerta, que Él es mi agente, que Él es mi publicista, mi manejador. Y yo creo que Dios, para este tiempo, me ha elegido a mí para que yo sea ella. Yo siento eso en mi corazón. ¿Y si tú no sales? Lo que pasa es que yo no he querido hablar de que yo no salgo porque yo voy a salir. Ok. Yo he querido dejarlo ahí. Oye, ¿por qué? La gente no ha entendido el poder que tiene la fe. Antes de que tú crearas este estudio, se creó primero en tu mente, ¿sí o no? Obligatoriamente. ¿Cómo tú lo creaste? Tú dijiste, yo quiero esa pantalla ahí. No, eso fue de un día para otro. Sí, porque tú eres rápido, yo sé. Lo tuyo no es un... Yo no ronco. No. Eso fue hoy y el otro día estaba en el estudio puesto aquí. Bueno, pero entonces tú lo creaste en tu mente primero. Entonces esa realidad yo la estoy creando. Yo siento que Dios me eligió para este tiempo y que seré yo. Pero ya siendo una de las 17, la única dominicana, entonces yo me siento realmente bendecida con eso. Una cosa, ¿cómo te preparaste entonces para el personaje? Ahora un poquito más detallado, ¿dónde rebuscaste? ¿Libros, documentales? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Ha contactado familiares, amigos? ¿Cómo? Mira, el proceso de construcción de un personaje depende mucho de la persona, o sea, del actor, de cómo te sientes cómodo tú haciendo tu proceso de construcción. A mí me gusta partir de la infancia si es una biografía. Estamos hablando de alguien que vivió y de alguien que trascendió. Entonces yo me fui a su infancia. ¿Cuáles eran sus inquietudes cuando pequeña? ¿Qué ella quería ser? ¿Qué no quería ser? Me metí en sus luchas. Por ejemplo, sabemos que ella no quería cantar en español en un momento dado. Entonces se aprendió algunas canciones porque, bueno, su padre se lo pidió. Luego se encariñó con esas canciones en español. Me fui a quienes ella amaba, cuáles eran sus vínculos, con quién. Aprendí sobre el amor que tenía sobre su hermana, su sed, sobre sus padres. Luego me fui a su adolescencia conociendo cuáles eran incluso sus gustos, su forma de vestir. La gente no ha comprendido, Santiago. Y me da pena, me da mucha pena decir esto. Tenemos tan poca cultura y me perdonan. Escúchame, esto hay que decirlo. No, me incluyo, me incluyo. Oye, que a veces, Santiago, ignoramos cosas tan triviales y tan importantes como si tú quieres lograr conectar con un personaje desde adentro, tú no puedes vivirlo de hoy a mañana. Tú tienes que respirar como esa persona, estudiarla, hasta terminar viéndolo en el espejo de una manera física. ¿Me doy a entender? Te entiendo. Entonces, no, porque que ella anda con el labio rojo y la pollina. Mi amor, no me lo voy a quitar. País, no me lo voy a quitar hasta que me vean, hasta que me elijan, o hasta que Dios haga lo que vaya a hacer. Me van a ver con el labio y la pollina. Mira, que han preguntado, que cuánto pintalabios... ¿Cuánto ha gastado en pintalabios rojos en tu media tour? Mira, tú sabes qué, Santiago, tú eras una cosa. ¡Esa pregunta no está ahí! Sí, está aquí. ¡Enséñame la que no está ahí! Mira, mira. ¡Esa no está ahí! ¿Cuánto invertido tú en pintalabios? Esa pregunta de ese seguidor, de ese admirador secreto. Si tú supieras que no, un lapicito de MAC, de la lina de Selena, sobre todo, que estoy usando, que me regalaron, sí. La gente habla de un media tour. Yo no sé si esté ubicada en lo cierto. Tú me ayudarás. Media tour no son más de tres medios. Muchos medios. Media tour, es como un tour, como una vaina grande. Señores, yo compartí esto con Yagna, con Hochi y contigo, y salió en primer impacto. ¡Wow! Ya, es el media tour. Pero tú sabes lo que ha dolido, que ha sido una buena noticia. Repito, no he hecho nada malo, no me he fajado en las redes con nadie, no he hecho... ¿Tú me entiendes? Eso, pero lo mejor que yo puedo decir en este momento es gracias a mi país y a todos los portales que han ayudado a que esta noticia, buena noticia, se compara. Y te has preparado... Perdón, María Cela también. ¿Te has preparado realmente para el momento que te digan que sí, que fuiste elegida? Sí, me he preparado. ¿Te has preparado? Estoy preparada, sí. ¿Cien por ciento? Cien por ciento. Ya yo sé lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero hacer. Porque cuando tú haces acuerdos con Dios, a él le gusta que lo metan en los negocios. Oye, si metemos a Dios en la ecuación, ganamos todos. La gente no entiende eso. Y yo estoy aquí hoy con este público tuyo para recordarles que tenemos que tener fe y meter a Dios en la ecuación. No hay un post que yo haga que no diga. Y cuando lo olvido, lo retomo y hasta edito. Señores, Dios es la puerta. Si Él quiere, va a pasar lo que Él quiera. Entonces... Vamos a dar rodillas a todos para... Sí. Para que... Me gustó esa expresión. Para que la dominicana... Tú da tus rodillas, Sandia. Claro, pero orando. No como los dueños del circo y ese coro. Ellos son mis amiguitos. Ellos me han apoyado mucho también. Ellos dan rodillas para todos. Ay, no. Ellos son buenos. Ellos están cambiando. Más bien. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que vamos a apoyar a la dominicana. Vamos. ¿Incentiva a tu público? No, porque ya... No, ya el público sabe. Sí. Yo tengo que decirle. Ellos saben. Incentívalo. Mira, tú sabes que hay un movimiento mixto que fue una actriz que denunció a un tipo que colocaban a actrices en películas y van a... ¿Ya han hecho propuestas allá? Es una pregunta buena. De tipo sexual. Es una pregunta buena. Estaba dominicanita, flaca, con su curva. Pasala por las almas. Hija de Carmen. Sí, para que te muera, aunque sea en el intro de la película. Tú sabes que... Qué bueno que tú me preguntas eso. Sí. Porque es un tema que no podemos dejar pasar. En este tema de las artes, de los actores, los músicos, en esta industria tan pintoresca, donde se ha querido jugar con la preparación, la integridad de la mujer en especial. Sí. Es importante decir que no he tenido propuestas puntuales al respecto. Te han tirado tu gancho. Pero sí he sentido, Santiago, que si me rebalo y que si entro en, ok, vamos a tomar un trago, guau, guau, pudieran haber sucedido cosas que no debieron pasar. O sea, tenemos que cuidarnos. Las mujeres nos pueden mutar y que, ok, vamos a vernos a una reunión en mi casa a las nueve de la noche y te brindo un vinito. Yo ese tipo de vainas, yo las respeto. Y más en Hollywood, no, espérate, vamos a ver en un sitio público. ¿Y tú no harías un sacrificio sexual para conseguir el éxito allá? En lo absoluto. Nunca. ¿No? No vendería mi alma. Eso se llama venderle tu plato de lentejas al diablo. Yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿De verdad? Tú sabes que no, porque tú tienes un ojo clínico para ese tipo de mujeres. ¿Tú crees? Oh, pues tú eres un tigre inteligente. Te ha dado a ti para que yo sé tantas cosas en la vida. Lo que pasa es que tú eres un tipo inteligente y muy avisado. Yo sé, Santiago. Uno se da cuenta. Por ejemplo, yo, no te digo, no te digo, wow. ¿No harías el sacrificio tú? No te digo, para nada. De estar con un hombre, guillado. Ay, no. Es que no lo hice en mi país. No lo voy a hacer fuera de aquí. Que son ratreros. No, no, no. Pica pollo, película pica pollo. Va a seguir todo lo mismo. No, 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 no. Es que no. Avatar, que vengan a avatar por ahí. No, es que no. Es que yo sé que Dios me tiene por ahí. Bad Boys. Me tiene por ahí mis oportunidades. Oye lo que pasa cuando tú mezclas la gimnasia con la magnesia. ¿Qué pasa? Se te da un disparate. O sea, no sales airosa en ninguna de las dos. Yo he dividido siempre el amor, los placeres y mi trabajo. Yo soy una mujer que en mi Instagram, tú vas a ver, trabajo, familia. Ahora, que hay personas que se quieren acercar tratando de enamorarte. Eso es normal en estos medios. Pero, de que tú vayas a negociar para tú salir allí. Es que yo no necesito eso, mi amor. Yo duré dos años en una universidad americana. Yo pagué un dinero para eso. Y lo voy a tirar por el suelo. Yo vendí mi carrito. El carrito que te hablé. Sí. Hace un rato. Ese fue el primero que se fue. Oye eso. Que eso salió en todos los medios. Ay, vendió el carro, anda a pie. Ay, la pobre. Hasta dijeron que yo no tenía nada. Yo ando en un vehículo rentado. Está bien. Porque no puedo tener un vehículo parado en Santo Domingo haciendo uno. Yo te presto uno en el baño. Tú tienes un par de bañaduras. Pero, Santiago, dime qué es lo que tú haces aparte de esto. Porque tú estás bien, Santiago. No trabajo. Y yo me sorprendí. Yo vine aquí y dije, guau. Yo te presto un merced de eso. Tú estás fría. De verdad, yo te lo digo cuando yo regrese para echar un par de bañaduras. Yo te lo presto. Mira. Eso sí que la gente va a decir qué fue. No, yo te lo presto. Estoy tipo bueno. Mira, ¿tu comida preferida? Ay, Santiago, yo soy tan típica. ¿Dominicana? Yo me comí un rabo ayer que eso estaba de bueno. ¿Cómo así? ¿Qué es? Ay, ay, ay. ¿Tú no comas rabo? ¿Qué sabés? ¿Qué es un rabo? Es que tú eres un gringuito, ¿verdad? Que tú tienes tu punto alto. No, 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 mentira. Rabo chivo. Husky, husky. ¿Qué es? Mecla de pop y con el tigre, con el gu 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 gu. Sí, yo creo que sí. Yo soy huskicito. Tú eres finito a veces. No, a veces. Primo de ir con gente. No, pero también. Quinta venida y vaina. Yo te he visto. Tú primes vaina. Baja de dos. No, no se puede. Tú no le vas a bajar. Nunca. 1.300. Oye. Yo no puedo sacar el mío para que me van a cagar. Mira, un rabo. Te disto en mi dominicana. Ay, yo soy muy típica. A mí me gusta. Mira, en estos días me invitaron a... Neptunos. Gracias, Neptunos. Ajá. Me trataron súper bien. Una bienvenida espectacular. Sí. Y yo estaba ahí degustando, obviamente, comida del mar, que es lo que se come allá. Disfruté una paella, que es algo, no es típico de aquí, pero es algo que me gusta mucho. Pero ya fuera de ahí, es lo típico. Yo me doy mi arroz, bichol y carne, mis plátanos maduros fritos, con mi aguacate. ¿Y tu hobby? Porque no solamente festival y vaina. ¿Cómo tú bota el golpe? ¿Es que bota el golpe? ¿Tú sabes qué? A mí me gusta mucho un cine tarde de la noche. Y tú sabes que me gusta, que no lo estoy haciendo ahora. ¿El qué? Irme como un grupo, como de amiga, amigo, gente íntima de uno, como para una casa. Sí. Con vaina guitarreando, microfonito. Hablar, la vaina. Ajá, microfonito. Tertulia, tertulia, tertulia. Eso es bacano. Vaina maridalia. Es una buena terapia esa. Sí. Esa es dura. Eso es chulo. O sea, en esa línea. Me gusta. Porque yo soy de la gente que sube los pies en un mueble, que soy natural. A mí eso está posado y que maquillado. ¿Y los animales? ¿Te gustan? Me encanta. Que tú tienes un gato, un perro. Yo tenía una perrita y se me murió y me dio una pena eso. Porque no era mía mía, era de mi hermano, pero yo como que la adopté. Sí. Entonces cuando yo llegué ahora en este viaje, yo entré a la cocina y la fui a buscar y ya no estaba. Ay, hombre. Y me dijo, ay, ella murió y yo me apené mucho. Me gustan los animales. Soy de la gente que defiende los animales. Me encanta. ¿Qué es lo que tú más odias de la vida, del mundo, de este planeta? Tú sabes lo que yo aborrezco. No lo odio porque esa palabra yo... Aborrezco. Él la va a agregar. He querido como sacarla de mi diccionario. Pero yo te entendí. Sí. Yo aborrezco mucho lo que es la gente que no ha entendido su propósito en la vida. Pero estamos llamados, como gente que buscamos de Dios, Santiago, a amarlos. Fíjate qué vaina. Sí. Tenemos que amarlos y tenemos que tratar de ayudarlos. Hay que amar los demagogos, sí. Ay, sí. Pero, por ejemplo, esa gente que abusa de una mujer, por ejemplo, eso me parte el alma. El otro día vi un video de un tipo jalando a una joven por los cabellos. Yo dije, Dios mío, ¿qué hay en el alma de ese señor? Ese tipo de cosas a mí me duelen. A mí me duelen. Yo soy de la gente que se acongoja y le da como una cosa en el pecho y hasta llora cuando ven ese tipo de cosas. A mí no me gustan. Pero hay que perdonarlos. Hay que tratar de decirle que eso no está bien. Pero eso no me gusta. Eso me hace sentir mal. También el abuso de querer tener de más y ver un pueblo que necesita tal vez un plato de comida. Y estos políticos que no se pueden dejar de mencionar, muchos de ellos abusando de los recursos de nuestra gente. Eso me enferma. Yo tenía 10 años un programa de ayuda humanitaria. Yo me di todo eso. Yo sé lo que está pasando en mi país. Y yo espero, y lo tengo en oración a mi tierra, para que estos hombres que gobiernan nuestra patria sean tocados por Dios. ¿Le bajen algo? Tienen que bajarle, mi amor. ¿Qué vaina? Y no estoy hablando de nuestro presidente, que es un hombre que ha tratado, del tollo que encontró al final, ha tratado de arreglarlo. Sí. Yo estoy hablando de todos. Esto es un trabajo de todos, señores. Tenemos que tener un poquito más de, no podemos tener tanta anguria, ¿qué se dice? Por el dinero, cuatro casas, siete carros, ¿para qué tanto? Si cuando te mueras, te vas a morir sin nada. No, no, pero si tú lo haces con tu cuarto, bien habido, es otra historia. Sí, es otra historia. Ah, está bien. Sí, porque tú eres de ese grupo, de lo bien habido, porque tú te has fajado. No, para que tú no vengas. Yo sé. Sí, pues yo estaba regalando tres carros de eso ahora casi. No, a ti te gusta regalar en las redes. Yo estoy loca por caer en una de esas giveaway que tú haces. ¿De verdad? Sí. Mira, ¿y cuándo te vas? Son giveaway, ¿qué se llaman? Yo no sé. A mí me dijeron que tú dabas celulares, carros y vayas. De todo, de todo. Pero eso está bien, porque el que da recibe. Mira, mi amor, ¿cuándo tú te vas para Los Ángeles? Yo, a mí me quedan pocos días aquí. Qué vayas. Sí, incluso, no sé si esta entrevista saldrá y ya me habré ido. Ay. Pero, pero sí. Ah, ¿por qué? Ay. Sí, pero me he pasado muy bien contigo aquí. Mira, una cosa, ¿tú no te ves viviendo ya aquí fija? Así. A mí me gusta mucho mi tierra, pero las oportunidades que yo visualizo, que Dios me tiene para un futuro, están por allá. Sí. Por ejemplo, aquí yo sé que voy a volver siempre a hacer mis producciones, a hacer cine. No, no, y tienes puertas abiertas aquí. Tengo par de guías. Conmigo tú tienes trabajo. ¿Es verdad? Seguro. ¡Fuque, de verdad! De corazón. Qué chulo. O sea, que si, por ejemplo, de repente yo digo, ay, me voy a dar mis tres meses allá. Venga, rompemos una vaina dura. Bien, pues ya ustedes saben, para que se lo acuerden en las redes, que se encumbra después. No, 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 yo no, no, yo tengo el ojo clínico para el talento, llévate de mí. Ay, qué bien. Sí, tú eres una persona muy fajadora. Bueno, pues gracias. ¿Tú no te ves aquí entonces? Por ahora no, porque es que yo, ya yo hice cine aquí, he hecho teatro, he hecho radio. No estuve fija en radio, pero me invitaban de vez en cuando a radio. He probado un poquito de todo. Y la gente me entiende. Ya mis oportunidades que Dios me tiene así, ya para uno descollar en eso del cine, de Hollywood, que es lo que yo siempre, tú sabes, soñado. Sí. Yo creo que debo estar presente allá. Obviamente, yo estoy leyendo algunos guiones de cosas que van a suceder aquí. Y ¿sabes qué? Yo siempre estoy abierta a venir, porque señores, un rodaje es lo que dura un mes y medio, un mes. ¿Qué es lo que yo vení, pago un ticket y hace una película y dime? Yo vengo cada rato. Yo lo que no voy a vivir, fija. Digo, uno nunca puede decir nunca. Uno nunca sabe. Pero Dios me tiene allá hasta que Él quiera. Señores, miren, Maciel, vamos todos para el Instagram de ella. ¡Me gustó! Maciel, sin una S. Eso merece una vamparia. Maciel. Ponme el Instagram ahí en tu cámara, que te conozco, te sigo un batallón de gente, ahí. Ellos saben. Arroba Maciel Taveras. No, ellos saben, ellos saben. Arroba Maciel Taveras. Súmame los seguidores, porque. Pero yo te doy un timbrazo en estos días. Heavy, heavy, heavy. ¿No te acuerdas cuando yo subí la baila? Como 5.000 comentarios. Sí. Pero heavy. Mira, tú no te podrías ir sin cantar un poquito. ¡Ay, Dios, no! Estaba todo bien, po, ¿qué crees? No, 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 no. No, cántame un chin, que la gente quiere, o actúame un poquito, como tú harías el personaje. Tú no puedes venir aquí sin ese flow. Obligado. Ay, yo puedo cantarte una, pero tú me tienes que cuidar la espalda cuando yo me vaya. No, dale, dale, dale. Ay, Dios mío. Déjame ver cuál. Yo no estoy preparada, porque la voz mía últimamente está como media cansada. ¿Tú? ¿Será porque la he agotado un poco? Tú crees. No, pero dale un poquito. Yo te voy a ayudar. Vamos juntos, juntos, juntos. Ay, pero yo puedo cantarte. ¿Cuál? Una ranchera. ¿Cuál es la que más? No, una de las... ¿Cuál es la que más te gusta? A mí me gusta mucho. Es un poquito... La de ella. ¿Cuál es la que más te gusta de las canciones de ella? Ella canta No Me Queda Más, que es muy sentimental. No me queda más. Ay, dale, dale. No me la sé completa. Ay, pero yo la tiro. Dale, dale. No me queda más. No. Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. Por eso se oye bien. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Qué chulería. Y esto que no era amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí. Pero está bien. Fue lo más bello. Pero está bien. Sí, está bien. Yo no entiendo. No se puede hacerle una completa. Tú. Además le puedes poner una vinita por abajo. Sí. Reproducida, ¿no? Sí. Tú sabes lo que me ayuda mucho, Foque. La interpretación. Porque no es lo mismo interpretar. No es cantar. Que cantar. Que cantar. Hay gente que canta muy bonito, pero no sienten mucho de lo que están cantando. Yo, en la prueba, parece que interpreté muy bien porque me metí en la 17. No me queda más. Tú ahí. El fueguito. Tú ahí está el fueguito que tiré. Parece que interpreté muy bien en la prueba porque me metí en la 17. Tú vas a romper. Tú vas a romper. Bueno, bendiciones. ¡Ay, qué lindo! Más cierta vera, síguela en Instagram, señores. Vamos a darle apoyo a esta dominicana que está representando, República Dominicana. Está representando el país. Haciendo lo propio, un esfuerzo inhumano. Detrás de sus sueños. Y todos, ¿sabes quién? ¿Sabes quién que está feo? ¿Quién? El que no es José. Exacto. Ese está feo. Por miedo. El que está sentado criticando, hablando mierda. Y oye lo que pasa con esa gente, que los amo y los adoro. Sí. Ellos, cuando te ven a ti con coraje de hacer lo propio. Tratan de hacerte sentir inseguro. No, ellos en su corazón sienten ese niño interno que dejaron dormido. Y que no han tenido la gallardía de despertar. Los señores, yo los invito a que lo despierten y luchen sus sueños. Pero yo quiero darle un mensaje para cerrar a mi gente bella. Dale. Que me ha apoyado. Que son muchos, mucho más. No quiero enfocarme en los haters porque son tre gatos. Yo quiero hablar de la gente buena que me ha dejado buenos mensajes. De la gente como tú que me dice, oye, quiero que vengas a mi programa de radio. Yo te dije, tú sabes que fue que a mí me gusta la entrevista que tú haces a los sin censura. Dime te subí. Y sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú lo sabes. Está muy chulo. Me siento bien. Entonces, quiero enfocarme en eso. Y agradecer a todos los medios que por una simple notita se enteraron de que esta dominicanita se metió primero en las 550, después en las 17. Y hoy en día estoy celebrándolo y gracias por el gran apoyo a todos. ¿Qué tal Foque sin censura? No me queda más. Me...